Bueno, vamos a hacer la página de blog La página de blog es esta Y en el blog Tenemos un montón de cosillas que meter ¿Vale? Vamos a meter un par de entradas para el blog Un cuadro de me gusta en Facebook Esta es una entrada del blog Un feed de Instagram Con fotos de Instagram Otra entrada del blog Más gadgets ¿Vale? Vamos a ello Pues lo primero que tenemos que hacer es Vamos a guardar esto Y vamos a cerrarlo Y vamos a añadir una nueva página ¿Vale? Y a la página ¿Cómo le vamos a llamar? Pues blog Obviamente Le vamos a llamar blog Y vamos a tener en opciones de página Vamos a poner Una barra a la derecha Para poder poner los widgets Contenido va a ser Por defecto Y luego vamos a poner Que se aplique Cuando yo pase por encima de la foto Que se ponga en gris Para la foto Feature Las fotos feature Son las que se añaden A la entrada No a todas las fotos Porque si no Luego también se pondría aquí Y quedaríamos fe Quedaría un poco profesional Y además vamos a poner Vamos a ocultar El título de la página ¿Vale? Seguimos Vamos a ir a la apariencia De la página Vamos a poner La cabecera De este tipo Y el fondo sólido ¿Ok? Bueno Una vez hecho esto Podemos ir a Publicar Si nos vamos a la página principal Las páginas Deberían aparecer en el Imagino aquí A la vista previa Nos debería salir aquí En la barra de menú Y aquí nos salen Una serie de widgets Que ya lo iremos borrando Si nos hace falta Lo dejaremos Y si no Lo borraremos ¿Ok? Vamos a seguir Para ello Lo primero que vamos a hacer Es añadir Un par de posts Posts O entradas Nos vamos a entrada Y Ahora mismo no tenemos Ninguna entrada Añadir nueva Lo primero que hacemos Es escribir el título Es decir Construir Sitios web Impresionantes Lo que hacemos ahora Es pegar un poco de texto Tenemos algo de texto aquí Vale Lo copiamos Lo pegamos Como texto plano No lo he copiado Copiar Pegar ¿Vale? Bueno Luego Cada post O cada entrada De un blog Tiene que estar En una categoría ¿Vale? Ahora mismo No tenemos categoría Esta es la página Perdón Yo tengo que estar En la entrada Aquí Bien Y voy a añadir Una categoría Que son Técnicas de diseño Luego Las entradas Se van a organizar Por categoría Entonces hay que Añadir categoría Y asignar A cada entrada Una categoría Luego nos vamos A las etiquetas Esto nos sirve Para que el buscador Google Luego nos busque Nos coloque Donde nos tiene que colocar Y en tag Vamos a escribir En el Etiqueta La vamos a colocar Ultimate design Es importante Poner Las etiquetas ¿Vale? Bueno Ahora lo que va a hacer Es meter la imagen La imagen Por defecto De la entrada Eso es La featura Pero no la tenemos Así que vamos a entrar La tenemos Pero la tenemos Que modificar Fotor.com Y dentro de Fotor Vamos a editar Una foto De la que tenemos Aquí Vamos a esperar Para que se cargue Vamos a parar El vídeo Pues si no Bueno Ya podemos cargar La foto Que queremos modificar A ver Desde el ordenador Y tenemos Esta Post 1 Que aquí está Terminada Ya Esto la vamos A modificar La otra La metemos ¿Vale? Pero aquí Hace un par De cosillas Más o menos Interesantes Que son Esta Vamos a esperar Que se cargue La foto Ahora Lo primero Que vamos a hacer Es cambiar El tamaño A la foto Fijaros Que el tamaño Es muy grande Eso ocupa mucho Una página web Si ponemos 785 Le damos aquí La foto Tiene que ocupar 785 Por 523 ¿Vale? Ya hemos cambiado El tamaño De la foto Muy bien Ahora hay que añadirle Algo de texto Vamos a añadir Un texto Aquí Que va a hacer Proceso SEO En el texto Ponen un tamaño De 82 A ver 26 82 Tipo de letra Un montón Este la he puesto En el video Artístico Se carga la fuente Tarda un pelín Y una vez que he hecho eso Pues ya Me ajusto el texto A la página Aquí por ejemplo Para que se vea Y la guardo Y aquí en calidad Le pongo normal ¿Vale? Le doy a guardar Pon el tamaño Tamaño más que razonable Y lo guardo ¿Vale? Una vez que lo he guardado Una vez que lo he guardado Me vengo aquí Y la imagen ¿Vale? La subo Y le doy a insertar ¿Vale? Y aquí me sale la foto Una vez que he hecho eso Le doy aquí a publicar Y se supone Que voy a ver aquí En mi blog Supuestamente La entrada Y no sale Bueno, ahora veremos Ahora para hacer Que se muerten los posts Me voy a la página Pongo El constructor Y pongo Post ¿Vale? Pongo el post aquí Al principio No le digo nada Lo único que le digo Es que Muestre 5 posts De los que tengo Y que muestre No todo el contenido Sino solo un resumen ¿Vale? Ahora nos vamos a Hide post meta Sí Los datos meta Del post se ocultan Y le damos a guardar Y vemos el post Esto como se me sale Un poco Lo puedo editar Mételo un poquito De padding De arriba 80 píxeles Y una vez que he hecho eso Le doy a guardar Vale Y ya Y ya lo tengo Bueno Con esto hemos terminado De introducir el primer post Le damos a guardar Y ahora vamos a introducir El siguiente post En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!